Luz de la escalera Por la escalera sube una mujer con un caldero lleno de penas Por la escalera sube la mujer con el caldero de las penas Encontré a una mujer en la escalera y ella bajó sus ojos ante mí Encontré a la mujer con su caldero Ya nunca tendré paz en la escalera Una vida entera viviendo bajo presión La ambición pone barreras como si fuera prisión Muchos saben de lo que hablo Estoy rodeado de números, no consigo descifrarlos Tengo ganas de no dejar